Tu momento, vive La Silva. Te invitamos a conocer el corazón del Campus Central de La Silva, donde se efectúan las actividades culturales y de vida universitaria, como exposiciones artísticas, festivales culturales y encuentros sociales. El Centro de Recursos del Aprendizaje de Casa Central se creó para ofrecer recursos pedagógicos y didácticos a todos los estudiantes que lo necesiten para apoyar su vocación. Tener clases en la Sala Violeta Parra es vivir un momento cultural histórico, pues albergó por años a la familia de los Parra, un emprendimiento cultural de la poeta y cantante Violeta Parra. Actualmente, todavía puedes encontrar sus cuadros, pintados a mano por la artista, en las paredes de la sala. Aquí nos encontramos con nuestros estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Artística, con mención en Música, están realizando una intervención en el patio de la casona San Isidro. Para que nuestros estudiantes puedan aprender a través de situaciones reales, hemos implementado la mejor infraestructura para que puedan obtener las competencias necesarias en el mundo laboral. Conoce las salas de simulación clínica de nuestros estudiantes de enfermería, donde analizan un caso clínico con un paciente pediátrico. También recorre nuestro laboratorio de audiología, donde nuestros estudiantes de fonaudiología pueden poner en práctica todo su conocimiento. Después de los recorridos por nuestras salas, te mostramos el gimnasio y pista atlética del Campus Locañas, donde podrás participar de talleres deportivos y recreativos. Y para finalizar este recorrido, te invitamos a compartir y aprovechar tu momento estudiantil en contacto con la naturaleza, en el patio interior del Campus Locañas, que tiene una pequeña laguna, donde si te acercas, podrás ver los peces nadando. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años de trayectoria, adscrita a gratuidad y acreditada. Es tu momento. ¡Vive la Silva!